Vamos ahora con Janeth García. ¿Te acuerdas de Janeth García? La chica del clima de hoy, cómo no. Sí, en su momento era muy popular, ¿no? Era una de las conductoras más populares de hoy. Sigue siendo popular en la página para adultos, ¿no? Sí, hizo su página, hizo su perfil ahí especial para enseñar. Y entonces, resulta que hoy TV Notas también publica, pues, que le pusieron el cuerno a producir, mira tan guapa. Ya ves que a veces la gente dice, ay, no, a las guapas no les ponen el cuerno. ¡Claro que les ponen el cuerno! ¿No? Sí, sí, sí. Y resulta que fue con otra famosa, Marta Higareda. Eso es lo que dice TV Notas. Que Lewis, Lewis que andaba con este, con Janeth García, pues, tenía todavía la relación con ella cuando empezó a coquetear con Marta Higareda. Que Marta también tenía una relación con un director, con un director de cine. Pero, que ella ya busca la maternidad, Marta Higareda. Y que entonces él dijo, ya tengo hijos, ya no me interesa. Y le dijo, bueno, pues a mí sí me interesa. Con permiso, ya me voy. Sí, pues el reloj biológico, ¿no? Sí, y entonces por eso se fue. Y resulta, dice, se ha comentado que Marta Higareda anda con Lewis. Dice, sí, ya andan, lo querían mantener en secreto. Pero hace unos días se delataron porque subieron fotos en un evento. Donde se ve que él la toma de la cintura y ella la mano. Lewis acababa de cortar con Janeth y Marta con el famoso director creativo David Corriens. Dice, primero intercambiaron mensajes, pues ya se conocían desde hace meses. Y él empezó a coquetearle. Y le preguntan a la fuente, ya ves que siempre hay un amigo. Un amigo cercano de... ¿Lewis seguía con Janeth? Sí, pero ya no le importaba su relación con ella. Y el colmo fue que mientras se decidía cortar con Janeth, ya andaba de lo más lanzado con Marta. Y hasta salieron un par de ocasiones. Lewis aprovechó que Marta le siguió el juego. Y de ahí se agarró para terminar con Janeth. Y puso de pretexto que le molestaba su perfil en esa plataforma. Que no podemos mencionar, porque es una plataforma de contenido explícito. Entonces, él le dijo, te voy a cortar por esto. Pero que dicen, fue pretexto. Porque en realidad ya... Él veía para otro lado. Sí. Uf. Qué fuerte. Se comprueba que Las Bonitas también les ponen de cuenta. Las Bonitas también lloran. Las Bonitas también lloran, como dice la novela. Dice Estelita Martínez, Chucho, te voy a decir hasta que me saludes. Estelita, besote, tú dime cómo quieras. No le gusta que le digan Chucho. Pero Estelita sí. Un día, piensa nada más. Piensa cómo es, ¿eh? ¿Cómo es? Es que Chucho es como de... De la Ciudad de México, ¿no? Sí. Un día fui a una obra de teatro, al Teatro Insurgentes de la Ciudad de México. Iba yo solito de solito así. Y entonces dije, le voy a llevar al productor, le voy a llevar una tacita. Y entonces yo compro con mi dinerito mi tacita. Ajá. Ah, ya me acordé. Y entonces, la que me lo vende me dice, este... Ah, si quiere se lo pueden autografiar. Y yo, ah, pues genial, claro. ¿Quién era el que? Entonces era Daniel Jiménez Cacho y José María Jaspi, los actores. Y me dijo, ¿cuál quién? Dije, no, pues Daniel Jiménez Cacho, seguro lo admira más. Y ok, entonces le dije, no, pues que a Jesús, ¿no? Y entonces me trae la taza de regreso y decía, Chucho. Y yo ya sabía que él odia que le digan Chucho. Y yo dije, bueno, pues ya qué. Pues ya, ya la autografió, ya qué pasó. O sea, yo creo que a Daniel, por verse más, este, cariñoso, le puso Chucho. Pues nunca vi la taza, ¿eh? Yo se la regalé. ¿Y quién sabe qué la hizo? ¿Quién sabe qué la hizo? Agarré el Sharpie, le borré el Chucho y le puse Jesús. O sea, le he hecho hasta perder. Pues no, no más le cambié el nombre. Le echaste la letra de Don Jiménez Cacho. Pues de modo Cacho. No, no, así es la gente, así es la gente. Así es la gente, así no, así pagan los regalos. Oye, hablando de Jiménez Cacho, ya ves que el fin de semana estuvo Pedro Sola en confesiones. Sí. Con Aurora Valle. Y entonces no va contando que cuando fue a grabar, porque grabó tres episodios de La Hora Marcada. De la nueva. De La Hora Marcada que producía Carmen Armendariz. A los noventas. En los noventas. Y entonces, uno de los capítulos es con Jacqueline Ander. Ajá. Y otro es con Daniel Jiménez Cacho. Entonces dice que Daniel Jiménez Cacho venía de filmar una película. Y era una película así como de otra época y así como muy rollo, pues muy natural y todo. Y entonces, él traía unos calcetines, Jiménez Cacho traía unos calcetines. Y al director no le gustaron, porque eran como, traía figuritas y así. Entonces pidió que el asistente de producción se intercambiara los calcetines con Jiménez Cacho. Ajá. Quítate los calcetines y préstaselos al señor. Entonces dice que se va quitando los calcetines. Cacho. Jiménez Cacho y que traía una uñoto, totototota y que además todo negro. ¿Todo negro qué? Todo el pie negro. Ah, caray. Como que la higiene no se le daba en ese entonces. Y entonces el asistente. Pues pobre del asistente que se tuvo que poner. No, que el asistente dijo, ay, es a la basura. Pues sí. No se los puso. Todo el mundo le hace el feo acá. ¿Qué tal? Todo el mundo incluyéndote. Pero ahí él fuera para mí, producir, te informo, eh. Pero solo salió la hora marcada, pregunta Fabiola Mendoza. ¿En cuál capítulo de La Llorona o qué? No me acuerdo haberlo visto. No, salió. Es que es muy amigo de Carmen, ¿no? Ajá. Salió y era el chofer de Jacqueline Ander en el capítulo. Cuando estaba joven y bello. Allí en el programa de confesiones lo van a repetir el sábado. Allí hay imágenes. Me encanta Jiménez Cacho como actor, dice Laura González. No, como actor, es un actorazo. Sí, claro. Mira, dice La Llorona, Chucho el roto. César Ovidio dice, Chucho en Guatemala es como un tamal. Les dicen, Chuchito. Es un tamal. Y acá en el norte, Chucho es un perro. También. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ok, ya. Dice, ya me puse la segunda aquí en Denver, dice Carlos Ríos. Muchas felicidades. Muy bien. Tú muy bien, muy bien. ¿Sabes quién nos escribió también, Rita Bochetti? Eh, Rita, que también ya se está poniendo. Ya mañana. Mañana le toque. Ya mañana le pone su vacuna. Muchas felicidades, Rita, que salga todo bien. ¿De qué trata la hora marcada? Nos dice Camila. Era como lo que la gente cuenta actualmente en Azteca, ¿no? Era un unitario. Cada capítulo era diferente y era relacionado con algo de misterio. Pero lo que importa de ese programa es un programa que yo pienso que pasó a ser un programa de culto. Porque resulta que los grandes representantes de México en el cine a nivel internacional, ¿no? En este momento. Ganadores y nominados al Oscar y estuvieron ahí. De Toro, Guillermo de Toro. Cuarón. Cuarón. Iñárritu. También. Nubezki, ¿no? Todos ellos estuvieron en la hora marcada trabajando, haciendo sus pininos y súper talentosos. Este, Guillermo del Toro hizo algunas cosas ahí porque pues era totalmente de misterio, ¿no? Que es lo que le chifla, evidentemente, ¿no? La hora marcada. Muy buen programa de los noventas. A mí me daba miedo. A mí también. Yo nunca terminé uno hasta ahora que los veo en YouTube. Mira, dice Irma Armenta. No sabía que habían cambiado de horario. No, 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 no. No, no, no. No cambiamos de horario. Agregamos esta hora. Exacto. El mediodía sigue igualitito. Sí, sí, sí. No, no. No hemos cambiado de horario.